. Perriendo en la billota, se ve que chinga Rizbota en la nota. Toca el gotito y luce el pico y sale en Mari importante. Para, para, para. Lo tengo siete minutas. ¿Qué vamos a hacer? Y según algo mal, los únicos son A, a ja, a. Pero esas tetas son C. Pero una súper bellaca para mí yo lo sé. Yo también soy un bellaco, ¿Qué vamos a hacer? Dónde este boom, 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 boom. Póquete que la recuja. Póquete que la recuja. Ase que me tra, tra, trabe. Ase que me tra, tra, trabe. Ase que me tra, tra, trabe. Hace que me traba, traba Culo pa' atras, pecho adelante Culo pa' atras, quiere que la recojan Culo pa' atras, pecho adelante Culo pa' atras, quiere que la recojan Tome, 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 t Uro, 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 u ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Está repisionando todos los ringtones! ¡Alexi Fontam! ¡Alexi Fontam!